¡Hola, Smonis! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mónica Gamuga y el día de hoy les traigo un haul. En este haul les voy a explicar un poquito que es como que una parte de mi regalo de cumpleaños. Mi esposo me estaba diciendo que quiere ser regalo de cumpleaños y la verdad quería varias cosas, pero también en una de esas cosas quería ropa. Me gusta mucho la ropa de Shein, de Shein, como ustedes le llamen, y por eso decidí comprarme ropa. Ay, es que la verdad tengo gustos muy peculiares y a la vez es como que siento que hay ciertas formas de vestidos o ciertas formas de ropa que le quedan a mi cuerpo y hay otros que no. Entonces, en Shein siempre encuentro como para mi estilo o de mi gusto y aparte del tipo que necesito para mi cuerpo. No sé si me explico, pero bueno, vamos a comenzar. Ya no me podía aguantar, ya estaba abriendo la bolsa y dije, no, tienes que esperar para poder hacer este video porque si no, te va a pasar como otros días. Entonces, vamos a comenzar con este vestido que tengo aquí. Les voy a dejar también la foto en la pantalla para que vean cuál es el vestido, cómo es físicamente y el código por si les interesa. La tela es este vestido de aquí, está muy lindo, sí lo siento muy muy grande, pero bueno, no sé si sea como que oversize porque muchas veces son oversize. Este es de botones. La tela se siente bien, se siente fresquita, no es gruesa y está larguito, no es como que me vaya a quedar muy corto. Me encantó las manguitas porque son mangas así como que de holanitos y me gusta que tiene tela como de rayitas y de otro tipo en esta parte. Me gustó mucho, la verdad está muy lindo. El siguiente vestido, o bueno, no sé si sea vestido conjunto porque estuve comprando varias cosas. También compré unos conjuntos para estar aquí en la casa, como que conjuntos estilo deportivos, pero también oversize. Este es un lycra que es como que de los hiking bikes, no sé cómo le llaman, hiker bike. Les voy a poner aquí el nombre y estos me gustan mucho porque puedo andar muy cómoda en la casa con short y este short no es como que muy corto, es como que te llega antes de la rodilla. Está súper padre y la calidad se ve muy bien. Así son las costuras y la verdad la tela está gruesa, o sea, no es como que delgada, no creo que se transparente nada. Miren, esta es mi mano pero no se transparenta nada. Están súper bien. Este es totalmente mi estilo, es que a mí me gusta mucho el estilo romántico que son con muchos holanes y así. Este me gustó muchísimo, tiene su moñito para la parte de atrás, así se cierra la parte de atrás. Es de manga corta pero es como de holancitos y la tela está brutal, está fresquísima, o sea, como que para que no te dé calorcito. Esta en la parte de la manga sí se ve transparente un poco, pero en el vestido como que trae un forro, por eso no se logra ver como que nada. Y tiene holanes hasta en la falda. Son como que de varios holanes. Ay, me gustó muchísimo, me encantó la tela. Bueno, para el siguiente es una pijama como pueden darse cuenta y es una pijama de rayitas. La verdad ya tenía muchas ganas de comprarme una pijama así, aunque ya tengo una pijama rosa pero es de invierno y la verdad pensaba, ay, es que yo la quiero utilizar del diario. Y como que en el invierno se me hace como que no me cubre mucho, entonces lo ocupo más solamente en el tiempo de octubre, noviembre, si es que no hace tanto frío. Porque son de las pijamas que son como tipo de satín y no cubren tanto en el invierno. Entonces dije, me voy a pedir una pero una para el calor, en tiempo de calor. Pero vean estos tonos, están divinos. Se me figura mucho a Victoria's Secret, la verdad. Está súper cute. Nada más que se me hizo muy, muy grande. Se me hizo demasiado grande. Creo que la pedí en L. Pero es que no me baso siempre como que en las tallas, tallas, porque hay veces que llegan más chicas o más grandes. Pero bueno, al menos está holgadita y sé que no me va a quedar demasiado apretada al momento de dormir. Y eso es lo padre, porque si no, uno está todo incómodo cuando se va a dormir. Me gustó mucho. Está muy cute. Yo amo el rosa. Aunque casi no utilice muchísimo rosa. Bueno, sí a veces, pero no siempre. Mi ropa por lo regular es verde, azul. Antes utilizaba mucho gris y negro, pero después me atreví a utilizar más colores como rojo, rosa. Y siento que últimamente estoy cambiando mucho en ese aspecto. Antes eran mucho de colores muy fuertes y muy sobrios. Pero ahorita estoy utilizando colores más claritos, más como pasteles y así. Me gusta. Siguiente cosa que me compré. ¡Ay, ese conjunto! ¡Ay! Me moría de ganas por ver estos. Ya los quería ver. Bueno, esta es una playera negra. Lista. La tela. Ok, hablemos de la tela. La tela es como una tela normal de playera, de camiseta, pero no se siente como muy gruesa. Es como fresca. De hecho, está fresca. Aunque venía en el paquete caliente. Porque, de hecho, hace un calorón infernal ahorita en Monterrey. Estamos a 37 grados. Me la acaban de entregar, por cierto. Y está fresca la tela, entonces creo que es un muy buen... Pues algo bueno, pues. Es algo bueno. Así que esta viene con sus shorts, que son como si fueran shorts de Ikea. Como los anteriores que les enseñé. Pero este no es completamente... Este tiene el resorte así. Si se fijan, este es el tipo de resorte. Espero que no me queden tan aguados porque se ven un poco como que... Aguadillos. Anyways. Ella, en cómoda, va a andar todo el santo día. Continuamos con el siguiente. Oye, este también lo amé. Este lo amé porque yo dije, este lo puedo utilizar para cuando vaya afuera. Para cuando vaya al mandado. O si me voy a poner unos accesorios, se va a ver súper arregladito. O para andar en la casa. Ella linda, en la casa. Este me encantó. Tiene unos solancitos. La romántica de ella con sus solancitos. Estos solancitos que están súper lindos. O sea, es una manga como... O como raffle. No sé cómo le llamen. Y es holgado. Es un como tipo vestidito muy holgado, suelto. Y en la parte de la mera abajo tiene este detalle que son unos solanes. Muy lindos. Me encantó. Y este es como un azul. Y tiene... La tela tiene como que una forma como de diferentes colores. Azul fuerte, azul clarito y blanco. Como si fuera mezclilla, pero no es mezclilla. La tela también es delgada y se siente súper fresca. Ay, me muero. Me encantó. La verdad me gustó muchísimo. No sé si me vaya a llegar otro paquete de Shein. Si no, lo voy a añadir aquí también. Si me llega. Voy a checar. Creo que sí me falta otro paquete. Y miren esto. Está súper lindo. Este viene así. La verdad se ve muy arrugado aquí en el video. Pero yo siento que tengo que desarrogarlo un poco. Viene con este detalle súper bonito en las mangas. Es como si estuviera borrado y a la vez que tiene como que hoyitos. La forma del cuello es como un círculo. Un poquito levantado como por aquí. No es completamente circular como una playera. Y tiene botones. Solamente hasta... Ah, no. Si esto es todo de botones hasta abajo. La parte de la falda es una de las cosas que también me gustó muchísimo. Que tiene el mismo detalle que las mangas. Y se me hace súper cute. Este vestido sí o sí lo tengo que lavar y lo tengo que secar en la secadora. Para que rápido se me arrugue todo. Y que se vea súper lisito al momento de utilizarlo. O lo puedes planchar. Si tú gustas plancharlo, pues plancharlo. En mi caso yo siento que si los lavo y los saco de la secadora recién y los cuelgas, luego, luego no necesitas plancharlo. Ok, esta es la parte 2 del video que me estaba faltando para terminar este haul de Shein. Y bueno, comenzamos con este vestidito. Que es un vestidito como recto. Pero lo que me gusta son los detalles. Las mangas y la parte de la falda. Es así. La tela se siente muy, muy, muy delgada. La verdad no se siente como que de calor. Al contrario, es muy fresca. Y es un cuello en círculo. Y no sé, se me hace muy bonito. Se me hace como que sencillo, elegante. Como que para ponértelo con accesorios como que muy chiquitos. O pues también puede ser con accesorios grandes. La verdad que como es un vestido típico negro, combina con cualquier cosa. Y por eso me gustó muchísimo. Así que me gustó mucho. Y la tela también. Por acá voy a estar poniendo todo lo que ya vimos. Por acá tengo un vestido color verde. Pero este no es un verde. ¿Tú quieres hablar? Y Ana aquí también está conmigo. ¿Verdad, mi amor? ¿Tú qué opinas del vestido? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Bueno, este vestido es un vestido largo. Es un vestido súper cómodo. De esos vestidos que a mí me gustan. Para andar en la casa. O que inclusive puedes ir al súper. Y no te vas a ver tan desalineada. Porque es un vestidito así como que tipo camiseta. Pero trae como detalles así de holanes. Es una como si fuera playerita. Me gustó muchísimo. Y es color verde esmeralda. Me gustó muchísimo. Aunque es color verde esmeralda. Pero tiene como que cierta textura. No textura, pero como tonalidades. Como que entre blancas y verdes. Pero me gustó mucho. Está súper suavecita la tela. Me gustó muchísimo. Está muy suave. O sea, súper cómodo. Este con unos tenis o con unas sandalias. Se va a ver súper bonito. Otro de los vestiditos que me gustó muchísimo. Fue este. Que se ve súper, 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 súper fresco. Y la verdad la tela se siente súper fresca. De hecho estaba en el paquete. Y aún sigue fresca. En la parte de abajo también tiene blancitos. Como el de color verde. Pero la tela es diferente. Esta tela sí se arruga. Y la del verde no se arruga. La tela es un poco transparentosa. Lo bueno que es como oscura. Y no se va. Bueno, yo pienso que no se va a mostrar casi nada de la piel. Sí. Si se dan cuenta y se ve un poco transparente. Si se escuchan ruidos es porque aquí hay gente. Y pues como ya saben no estoy viviendo en mi casa como tal. Estoy viviendo en casa de mis papás. Y pues siempre tenemos visitas. Así que tenía que hacerlas de este video lo antes posible. Este vestido es un vestido color como rosa. Pero tiene como si fuera textura de Shira. ¡Ay no! La tela. La tela. Es stretch y me gusta porque es como si fuera de ropa deportiva. El tono me gustó muchísimo. Es como en rosa nude. Me gustó mucho la textura de la tela. Y pues el color se me hace muy bonito. Siento que... No sé. Como que siento que me va a quedar muy grande. Pero bueno. Me lo voy a medir para ver cómo me queda. Y sí. Es así. Siento que este tipo de vestiditos está súper padre para cualquier ocasión. Pero no ocasiones formales. Simplemente como que para ir al mandado. O para salir no sé. Un día de... Para ir a centro comerciales y así. Este es uno de los que más me gustó. Y siento que también podría ser para mi cumpleaños. O sea específicamente para el día de mi cumpleaños. Porque siento que está súper cute. Pero vamos a ver. La tela se me hace súper linda. Está muy bonita la textura. Y estira. La falda es así. El cuello es circular. De esta manera. Y las mangas son como que un poco froncitas. Como si fueran bombachitas. Me gustó mucho el tono. Está súper cute. Me gusta muchísimo. Y me gustó la textura de la tela también. Y por último. De las cosas que me pedí en Shane. También me pedí esta como case. Como si fuera una funda. Una funda para mis audífonos. Y me encantó los detalles. Son súper cute. Y es en tono rosa. Y es mate. O sea no es como que... O sea es un plástico. Pero se siente como mate. Un poco áspero podría decir. Y me venía esto. Que es como para el celular. Ponerlo en el agua. Esto fue un regalo de Shane. Porque decían que por haber comprado tanto. Te regalaban algo de lo que tenían ahí. Como que disponible. Porque no todo estaba disponible. Y pues metes el cel aquí adentro. Y es para meterlo a la alberca. Así que vamos a utilizarlo. Cuando vayamos alguna vez a la alberca. Espero que les haya gustado este haul. Boni. Así que se hayan divertido conmigo. La verdad a mí me gustó muchísimo todo lo que compré. Me muero por estrenarlo. Y pues estoy muy contenta. Nos vemos Boni. Los quiero muchísimo. Bye bye. Posata. Esto no es para presumir. Es solamente mi experiencia de compra. Y también pues agradecer a mi esposito. Que está de lejos. Y me está haciendo este regalo. Desde lejos. Te amo mi amor. Bye bye.